Hola amigos, soy José Hernández del María Chizol de México. Quiero invitarlos a que vean el canal Los Mejores Músicos de Mariachi. Véanlo, gócenlo, disfrútenlo y conozcan más de la música mexicana. Véanlo, gócenlo, disfrútenlo y conozcan más de la música mexicana. Véanlo, gócenlo, disfrútenlo y conozcan más de la música mexicana.